Hola estudios, buenas tardes, así es a mis espaldas las consecuencias de la creciente del río Pita aquí en el cantón Rumiñahui, en el sector de San Rafael, uno de los puntos afectados por el desbordamiento y las inundaciones de la noche de ayer. Observamos gran cantidad de lodo, escombros también que están todavía siendo removidos por personal militar y por vecinos también y funcionarios de los locales comerciales, este uno de los más afectados. Nosotros les hemos preparado la siguiente nota sobre lo que sucedió ayer. Valdes y carretillas de lodo sacaban trabajadores de uno de los locales comerciales de San Rafael en el cantón Rumiñahui, Valle de los Chillos. El desbordamiento del río Pita ocurrió entre las 18 horas y 19 horas con 30 de este 5 de abril de 2023, dejando infraestructuras afectadas y viviendas inundadas. En un momento se escuchó destruyendo pero no le prestamos atención, nos dimos cuenta cuando el agua se nos metió a la casa donde estamos viviendo y como ves todo el parqueado está destruido porque el agua se entró por la parte del parqueadero, nos tumbó la puerta del parqueadero. La noche de ayer, 25 personas fueron evacuadas de sus hogares, pues el agua cubría un metro de altura de sus casas, mientras que cuatro personas resultaron afectadas, una de ellas con posible hipotermia. La emergencia movilizó maquinaria y personal del municipio de Rumiñahui, prefectura de Pichincha y el municipio de Quito. Gestión de riesgos y otras entidades que junto a vecinos iniciaron desde muy temprano las labores de limpieza. Las personas que han sido afectadas entre 25 y 30 familias ya están ellos en sitios de acogida de familiares, no ha hecho falta los albergues que estaban preparados también en caso de emergente. En fin, estas emergencias se solucionan con la ayuda, con la participación integral de todos y así lo estamos haciendo. Por eso está maquinaria del consejo provincial, del gobierno municipal de Rumiñahui. Por su parte, el secretario de Riesgos de Rumiñahui, Fausto Hidalgo, informó que las autoridades trabajan para mitigar los defectos del invierno, ante un posible nuevo desbordamiento. Desde el día de ayer nos encontramos trabajando, no hemos descansado. De hecho, que desde horas de la mañana, desde 7 a 8 de la mañana, ya se mandaron los equipos para empezar a distribuirse en territorio. Tenemos un total aproximadamente de 22 viviendas afectadas, como vienen estos que aquí es más locales comerciales. Entonces, estamos trabajando de manera conjunta bajo la directriz de la Secretaría de Gestión de Riesgos. La maquinaria de Quito, la maquinaria de Rumiñahui se ha dispuesto para trabajar en todos estos sectores. Lo importante de esto es que trabajamos bajo una misma línea de trabajo, ¿no? Y tenemos que dejar estos sectores completamente restablecidos en vista de que podemos seguir teniendo precipitaciones. Al momento continúan las labores de limpieza, como podemos observar, con este informe que nos hemos brindado. La ciudadanía todavía teme que una nueva crecida del río pueda dejar más afectaciones. Afortunadamente, hoy no lamentamos víctimas mortales ni personas heridas, pero sí, daños materiales. Regreso con ustedes a Estudios.